Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Los saludo con tacos y tequila. Ya quisiera yo que estuvieran aquí esos tacos y ese tequila en la vida real. Por ahora solo lo tengo aquí en mi camiseta, que apenas vi esta camiseta dije, tiene que ser mía porque identifica mi sueño. Sueño, tú eres mi sueño, yo quiero enamorarte. Pero bueno, dejemos la cantada, es que me acordé de esa canción justamente. Oigan, el día de hoy les tengo una información bien chévere, bien interesante. Y es esta que lleva como título, Cientos de empresas británicas esperan un mejor futuro en México. ¿Dejarán Reino Unido? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Háganme el favor, porque ya estamos hablando de muchos convenios entre México y Reino Unido. El otro día hice un video sobre ese. Sobre México, ya sabemos que tienen unas relaciones con China, con Rusia, con Estados Unidos, porque bien o mal le toca, son vecinos. Y ahora estamos hablando aquí de empresas británicas. Así que interesante. Interesante. Me llama muchísimo la atención. Así que bueno, vamos a empezar. Pero antes de eso, recuerden que aquí en la descripción del video les dejo el link directo de este video para que vayan y le den su like. Se suscriban al canal porque gracias a ellos podemos intercambiar esta información. También recuerden dejar su amor y su like por estos lados. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Oigan, porque si no me apoyan ustedes, entonces ¿quién? Recuerden que también ahora tengo esta nueva herramienta aquí en el canal con el corazoncito de thanks o gracias. Ahí pueden hacer algún aporte al canal si así lo desean o también en mi PayPal. También recuerden darse una pasadita por mis redes sociales. Ahora sí, a lo que venemos. Vamos. No, hagámosle. Empresarios, empresarios británicos se vienen a... Con los proyectos de nación que trabaja el presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar adelante al país. México está viviendo una gran transformación, al grado que grandes empresarios de varios países están llegando a tierra mexicana para instalar sus grandes empresas. Ya que ven a México con gran potencial para detonar su economía. La mano de obra mexicana es cada vez más competitiva. No porque sea más barata, sino porque cada día del amor, los trabajadores mexicanos producen más. Con la llegada de empresas extranjeras a suelo mexicano, el empleo crecerá y traerá grandes beneficios a los habitantes. La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, anunció este viernes que México inició las negociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio con Reino Unido. México y Reino Unido iniciarán negociaciones esta semana en Londres para pactar un tratado de libre comercio entre ambos países y formó la Secretaría de Economía de México. En diciembre del año 2020, las dos naciones acordaron mantener, a partir del 1 de enero del 2021, las preferencias arancelarias, con las que se han beneficiado en el marco del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. En Londres, iniciarán formalmente las negociaciones para un nuevo Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido y la Secretaría de Economía de México, Tatiana Cloutier, se reunirán con el sector privado, con el objetivo de fortalecer la inversión británica en México, así como los lazos comerciales. En el año 2021, en su comercio de mercancías con Reino Unido, México registró exportaciones de 2.992 millones de dólares, un crecimiento del 14% interanual, e importaciones de 2.005 millones de dólares, un avance del 15%. El Acuerdo Bilateral Transitorio, firmado a finales del año 2020, evitó, que ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, una gran cantidad de bienes enfrenten aranceles en ambos mercados. Asimismo, ha beneficiado a sectores de relevancia para México, como el automotriz, además que redimensionará el acceso preferencial de productos agrícolas mexicanos, con cupos que reflejan los flujos de comercio previo con el Reino Unido, beneficiando en especial a productores de plátano, espárragos, melaza y miel. Para este fin, el Acuerdo Transitorio mantiene los esquemas de acumulación y de integración productiva existentes en el vigente Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea por tres años. Estos serán revisados y actualizados conforme a las necesidades de la relación bilateral en el acuerdo que ambos países planeaban comenzar a negociar en el año 2021 originalmente. A esto se agrega un acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones, mismo que permanece sin cambios con el fin de seguir impulsando los flujos de capitales bilaterales. De igual forma, Tatiana Cloutier llevará a cabo una visita de trabajo a Berlín para fortalecer los lazos económicos y de inversión con Alemania. Ahí, las reuniones que sostendrá la secretaria estarán enfocadas en atraer inversiones y seguir asegurando que México es un socio ideal para hacer grandes negocios. La secretaria de economía, Tatiana Cloutier, sostendrá encuentros con directivos de Volkswagen, Bayer y BMW, así como de la Federación de Industriales de Alemania y la Asociación Alemana de Empresas para América Latina. La subsecretaria de comercio exterior, Luz María de la Mora, y el titular de la agregaduría comercial de la Secretaría de Economía, ante la Unión Europea, Víctor Aguilar, acompañarán a la secretaria, Tatiana Cloutier, en este gran recorrido de negocios por estos países. Hoy en la mañanera, la secretaria de economía, tomó por sorpresa al presidente de México, con este gran anuncio. ¡Veamos! Tatiana Cloutier, en Europa, y quiere dar una noticia, a ver si es posible. Tatiana, escuchamos. Muy buenos días, señor presidente. Saludo con mucho gusto a todos los compañeros de la prensa, compañeros de gabinete, señor gobernador. Pues anunciarles y compartirles que estamos... Así, adelante. A ver, adelante. Sí, ya. Ok. Pues me da muchísimo gusto saludar, presidente, saludar a todos los amigos de la prensa, al gobernador y a los amigos de gabinete, y comentarles que aquí en Londres estamos muy contentos porque acabamos siguiendo las instrucciones del Plan Nacional de Desarrollo, de trabajar en la innovación, la diversificación y la inclusión, pues acabamos de lanzar el inicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Reino Unido después de la entrada en vigor en junio primero del 2021 del Acuerdo de Continuidad Comercial. Nos acompañó aquí en Londres la embajadora Josefa González, nos acompañó el empresariado, y queremos decir que Reino Unido es nuestro 16º costo comercial que el año 2021 logramos mover en intercambio comercial 5 mil millones de dólares. Tenemos una inversión extranjera directa por parte de ellos en este año de 8 mil millones de dólares, más de 2 mil empresas británicas en nuestro país, y esta mañana que estuvimos platicando con la iniciativa privada británica, debemos decir que ya nos anuncian que en los próximos 5 años un grupo hotelero tendrá o abrirá más de 50 hoteles, y que otro grupo inversionista, señor presidente, que nos da muchísimo gusto decir, hablan maravillas de nuestros trabajadores y trabajadoras, donde dicen que son personas extremadamente dedicadas y que son de toda la fuerza laboral de las empresas que tienen en otras partes del mundo los que menos ausentismo presentaron a pesar de la pandemia. Y bueno, pues estamos muy contentos de anunciar esto y que seguro estamos que habrá de traer beneficios para ambas naciones. Muy bien, Tatiana, muchas gracias y felicidades, muchas felicidades. Un saludo. Un saludo. ¿Cómo la vieron? Empresas británicas esperan un mejor futuro en México. Y es que con todo este tema que está sucediendo, en general, en el mundo, han habido muchas relaciones que se han roto, ¿no? Por ejemplo, relaciones como Rusia-Estados Unidos, Rusia-Europa, por todas estas sanciones de lo que sucedió con Ucrania, que no vamos a entrar en detalles porque ya he hablado de ese tema en otros videos y no me quiero desviar. El tema aquí es que así como se rompen algunas, se crean otras. Al fin y al cabo, todos nos necesitamos y lo que sucede en un lado del mundo va a afectar, bien o mal. La base de la economía de un país está puesta en lo que ese país pueda exportar de acuerdo a los recursos que tiene, de acuerdo a lo que puede proveer para los demás y a lo que pueda importar porque es lo que necesite en el caso de que no pueda generar ese tipo de mercancía que necesite. Siempre hay que apuntarle a la autosuficiencia, especialmente en los recursos más importantes como las gasolinas, el gas y bueno, todo esto. Que por eso es que justamente el presidente le estaba apuntando a la reforma energética para que todos esos recursos se quedaran en su mayoría en México y no fueran manejados, manipulados y vendidos por empresas o compañías extranjeras. El tema aquí es que de ese tipo de cosas, de esas buenas relaciones, en este caso con el Reino Unido, pues depende la economía de un país. Pero asimismo el país con el que se hagan esas relaciones tienen que ver que, oigan, si van a dar la talla, ¿no? O si necesitamos realmente cualquiera que sea el producto que se esté comercializando. Entonces a mí me encanta porque en este caso se empieza a ver cómo México tiene la fuerza de trabajo, la capacidad, los recursos y la gente para que países de diferentes partes del mundo quieran hacer estas negociaciones con ellos. ¿Se acuerdan el video en el que también pudimos ver cómo Rusia, que estaba o quiere, hacer inversiones en Baja California, en todo este sector turístico y hotelero porque saben que pueden invertir su platita? También hemos visto ahora en esta ocasión pues cómo Gran Bretaña o el Reino Unido quiere hacer estas negociaciones también con México. Y me gusta que esos acuerdos sean por relativamente cortos periodos de tiempo, aquí hicieron que eran tres años, porque yo creo que después de eso se puede hacer un balance y decir ok, ¿cómo están esas condiciones? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué país se está viendo realmente beneficiado? ¿las condiciones son igualitarias? porque siempre tienden a aprovecharse. Y ahí es donde está el problema de la corrupción, porque estas personas que lastimosamente tienen esa posibilidad de tomar esas decisiones tan importantes, en algunas ocasiones se corrompen y por dinero a nivel personal o por beneficio a nivel personal es que empiezan a vender estos recursos, a vender estas empresas y eso es justamente lo que no se quiere que suceda. Entonces cuando se hacen estos acuerdos por periodos de tres, dos años, pues me parece excelente, siempre y cuando están ubicados los que tienen que estar ubicados en estos puestos, ¿no? pero que aquí que se ve que la secretaria de economía, la persona que estaba hablando en el vídeo, pues se ve que es muy preparada, que sabe lo que dice y pues que uno diría oiga, pues si usted es mexicano tiene que apuntarle al bienestar de los mexicanos. Pero vuelvo y repito, a veces no sucede así porque se preocupan más por su bienestar personal. Sin embargo, me encanta, me parece excelente, estoy segura de que México tiene el potencial para hacer negociaciones con muchísimos países, verse beneficiados ellos, al igual que ayudar a los que pues están en justamente también esa búsqueda y ese proceso de una mejora de condiciones. Entonces mientras México está haciendo estas alianzas comerciales con estas potencias y estos países muchísimo más grandes como lo puede ser Rusia o como lo puede ser China, como lo puede ser el Reino Unido, de otra forma también está ayudando a levantar a otros países en Latinoamérica, especialmente en Centroamérica que también ya hemos visto cómo se está dirigiendo a este tipo de proyectos. Así que me parece excelente, ahí nombraban algunos de los productos que se pretenden comercializar y digo, interesante, pero si ustedes conocen qué otros productos es México excelente productor, cuéntenme porque también me interesa saber. Obviamente tacos y tequila, estoy segura de que son uno de los que exportan más tequila y pues los tacos podríamos llamarlo que en el tema del maíz también. Así que mi gente bonita, espero que les haya gustado esta información y recuerden que si quieren apoyarme, lo único que tienen que hacer es dar su like, suscribirse al canal, activar la campanita y listo. Oigan, desde una pasadita por mis otras redes sociales quedando bien activa, subiendo videos, fotos por aquí y por allá, en mi Instagram, en mi TikTok y en mi Facebook para que no se pierdan la oportunidad. estoy de la misma manera, Alexa López Col, Alexa López Col como de Colombia. Listo mi gente, eso ha sido todo por ahora, ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.